Aprender desde casa es cada vez más fácil. La Secretaría de Educación de Honduras pone a disposición sus plataformas educativas virtuales para que todo estudiante que cuente con dispositivo, con acceso a Internet, puedan acceder a cada una de las plataformas según sea su necesidad. Pone a disposición sus plataformas educativas virtuales, Portal Educativo Educatrachos, Centro Educativo Virtual, El Pasaporte de Aprendizaje y STVE Telebásica Web. Todo estudiante que cuente con dispositivo con acceso a Internet podrá acceder a cada una de las plataformas según sea su necesidad. En el Portal Educativo Educatrachos podrás encontrar recursos de todos los grados, organizado por clases y cada recurso lo podrás ver en línea o descargarlo en tu dispositivo y poderlo ver sin necesidad de estar conectado a Internet. Para ingresar al Portal Educativo, abres cualquier navegador web y en la barra de direcciones escribes www.educatrachos.hn y listo para empezar a navegar y descargar todos los recursos que puedan ayudarte a seguir aprendiendo. En la plataforma Pasaporte de Aprendizaje podrás encontrar cursos para todos los grados de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Para ingresar a la plataforma Pasaporte de Aprendizaje, abres cualquier navegador web y en la barra de direcciones escribes educatrachos.learningpassport.unicef.org y listo para empezar a navegar y descargar todos los cursos disponibles para el grado que estás cursando. En el Centro Educativo Virtual estará disponible el Bachillerato de Ciencias y Humanidades para estudiantes que no pueden acceder al sistema regular y personas que están en el extranjero y quieren obtener un título de educación media. Para ingresar al Centro Educativo Virtual, abres cualquier navegador web y en la barra de direcciones escribes www.cevirtual.se.gov.hn. Recuerda que para poder ingresar a la plataforma, deberás ser un estudiante matriculado en el Bachillerato de Ciencias y Humanidades. También puedes ver y escuchar tus clases a través de STVE, Telebásica y SRE. Sintonizar transmisión en vivo las 24 horas del día y encontrar todos los libros de texto y lecciones para tercer ciclo de educación básica y programas educativos para todas las edades en la página web www.stvetelebásica.com. ¡Te queremos estudiando! Secretaría de Educación de Honduras.